¡Hola chicos! El día de hoy hablaremos sobre nuestro cuerpo. Pero antes de empezar a hablar sobre nuestro cuerpo, es importante que reconozcamos entre niño y niña. En inglés, niño se dice boy. Y niña se dice girl. I am a boy. Yo soy un niño. Repitan después de mí chicos. I am a boy. He is joy. What does he wear? A or B. Él es joy. ¿Qué puede usar? A o B. What is the best toy for Joey? A or B. ¿Cuál es el mejor juguete para Joey? A o B. I am a girl. Yo soy una niña. Repitan después de mí. I am a girl. I am a girl. She is Annie. What does she wear? A or B. What is the best toy for Annie? A or B. What is the best toy for Annie? A or B. What is the best toy for Annie? A or B. Very good. That's all for now. See you on next video. Muy bien chicos. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!